¿Quieren conocer la revolución de la industria del cine? Quédense aquí en el programa de Global IT. Para eso, tenemos obviamente a un líder. Estamos hablando de Moisés Zamora. Él es el fundador y ciego de Videomar. ¿Cómo estás, Moisés? Muy bien, gracias por tenerme aquí. Oye, encantados, felices de estés con nosotros. Tu background, te conocen obviamente por esa serie de Selena, pero obviamente hay mucho, mucho trabajo que has desarrollado alrededor y conoces bastante la industria. Y esto te ha dado, obviamente, pie para empezar a madurar qué hacer en este mundo, cómo también la tecnología te ha ayudado como empresario para buscar, obviamente, nuevas formas, nuevos métodos para ustedes como creadores de esta industria y también para nosotros que hoy estamos buscando nuevas posibilidades y nuevas experiencias. Cuéntanos un poquito de Videomart. Videomart es mi respuesta al problema de lo que es los modelos de streaming a base de suscripción. Netflix, todos nos encantan Netflix, tenemos mucho contenido, pero como habían visto lo de las huelgas en Hollywood, yo, Selena, fue un éxito mundial, 25 millones de hogares, vieron la primera temporada, las primeras cuatro semanas. ¿Qué gané? Nada. Ok. Entonces, para mí dije, bueno, entonces, tengo un éxito global y no tengo manera de asegurar mi carrera y mi futuro. Así es cuando entré a la tecnología y desarrollé mi propia plataforma, un nuevo modelo a base de blockchain que es totalmente diferente y va a revolucionar, no solamente para el usuario, pero también para los creadores y los cineastas que no están, pues, sobreviviendo en este nuevo modelo de suscripción que existe. Oye, justamente en esa parte, no solamente tu caso, me viene a la mente el caso del creador del juego de calamar, que lo vendió súper barato y creo que fue uno de la serie más vista y creo que pagaron 250 mil dólares y con eso se lo quedó, ¿no? Cuando pudo haber sacado más. Tu modelo de negocio, ¿de qué manera beneficia, por ejemplo, a los creadores de ese tipo de series que digan, a ver, yo tengo esa serie, pero siento que me ofrecen muy poco en tal plataforma o la que sea? Llegan contigo. ¿Cuál es el proceso? Y la Videomart es una combinación entre Netflix y eBay. Es un mercado realmente. Cuando compras una película por Amazon o Apple, así para tenerla en tu colección, pagas por tu precio regular y ahí se quedan, ¿no? Pero en nuestra plataforma, en Videomart, el usuario la va a comprar, disfrutarla, le va a agregar cositas como si fuera un DVD, ¿no? Ese tipo de cosas que nos hacen falta. Y si quiere, va a poder vender ese mismo título a otro usuario, usuario en la misma plataforma, recuperando dinero y va a convertirse en un mercado. Y cada vez que se compre y se revenda y se revenda, el cineasta va a recibir sus regalías en perpetuidad. Ese es un formato que existe con los NFTs, con las criptomonedas, pero la tecnología está desarrollada solamente para una plataforma de video streaming. ¿Eso qué quiere decir? Datos son transparentes. Las compras y ventas son transparentes. Todo el mundo sabe. Me compraron un millón de copias, 50% de todos nuestros títulos exclusivos van directamente, sin preguntas, sin nada, sin contabilidad creativa de Hollywood, directamente el cineasta. Porque ahí está todo. En blockchain lo ves. Se vendieron un millón de copias, la mitad de todos sus ingresos van al cineasta, la otra, un cachito para nosotros y un cachito para una cosa que hemos integrado, que es el mercadotecnia afiliado para todos los usuarios. O sea, si tú recomiendas con tu link de la plataforma único tuyo en los redes sociales de Videomart, el usuario que recomienda, todos los usuarios que le hagan click nuevos, que se apunten y solamente, no suscripción, es un correo electrónico, solamente lo que necesitamos. Cualquier compra que hagan en el siguiente año 2024, el persona que lo recomendó recibe el 20% de esa compra. Ok. El 20%. Si tú le haces click a mi link en social media, te registras, compras el santo en los leprosos y el sexo, un largo mensaje exclusivo que tenemos, tú vas a recibir automáticamente el 20% de esa compra. Ok. Oye, Moisés, a mí me encanta todo esto cuando, como bien lo mencionas, hacemos un híbrido de, a lo mejor, la industria del streaming o con la tecnología también de NFT, de blockchains y las posibilidades, porque veíamos justamente en los últimos dos, tres años, esta revolución de cómo los artistas están llevando de una manera distinta a aquellos que les encanta su arte. ¿Cómo tú ves este 2024 para Videomart? ¿Qué tanto se puede expandir, obviamente, con, por ejemplo, NFTs, con el metaverso, con experiencias que van a ir más allá? Y te lo digo porque lo vemos atrás, ¿no? Con los famosos changos que revolucionaron mucho y en esa perspectiva, yo me imagino, en esta película inédita que vas a sacar del santo, imagínate tener una máscara en NFT y se la vendes a un grupo selecto y ese grupo selecto se reúne en una torre en Nueva York, en Ciudad de México, aquí en Homeworld. No lo sé. La verdad que las posibilidades son infinitas, ¿no? Exacto. De hecho, nuestra plataforma originalmente fue una colaboración con una compañía de Silicon Valley que había desarrollado un mercado muy parecido a OpenSea, en donde se venden y se compran estos changos. Pero la única gran diferencia de OpenSea y nosotros es que en OpenSea tienes que tener una criptocartera y es muy difícil y complejo y es criptomonedas y con nosotros no. Nosotros lo hemos todo facilitado de una manera muy ligera, muy fácil. Con un correo electrónico tienes una criptocartera, pero ni siquiera estamos usando criptomonedas. Es con Google Pay, con tarjetas de crédito. Las capacidades de las que tú estás hablando ya las estamos desarrollando. No solamente imágenes originales, exclusivas de las películas que vamos a tener, pero también eventos exclusivos. También hay en vivo, estoy streaming en vivo en eventos que no puedas participar para que toda la comunidad que sea parte de este ticket, le estamos llamando Digital Video Tickets, ni siquiera le estamos llamando DVDs ni NFTs, porque es un ticket a un entretenimiento totalmente innovador. Y eso nos llena mucho de emoción como cineastas, como artistas, porque vamos a tener un acceso directo con la audiencia. Lo vamos a disfrutar juntos. No es Netflix. Te recomiendo. No, es una experiencia y una animación totalmente diferente. Y a todos los cineastas, artistas, directoras, que les digo, apúntame. Oye, Luis, aquí hay una parte que también es interesante. El derecho de autor, el copyright. ¿Se mantiene totalmente para el director, para el productor? ¿O esta pasa al que incorpora el NFT? Porque muchas veces se crea esa confusión y podría ser que algunos productores todavía no sepan que se mantienen todavía con sus derechos. Y gracias por esa pregunta. Por eso el cambio de NFT, ese concepto, a DBT. Porque este nuevo concepto de DBT le otorga y respeta los derechos de autor a un nivel totalmente diferente. O sea, es como si, como te había dicho, compras una película por Amazon. Es exactamente así. Nosotros tenemos contratos muy rigurosos de derechos de autor, respetando la regalía, respetando a los que son los dueños de esos derechos. Va a haber situaciones en donde a lo mejor vamos a crear arte o cosas relacionadas en donde el mismo usuario va a poder participar y desarrollar sus propias historias. Pero eso ya es aparte y es independiente de la película. Los derechos de autor también los hemos incorporados a través de otra compañía dentro de los mismos datos del título. Entonces, si alguien quiere tratar de comercializar y decir, no, pues es que es un NFT realmente y pues yo tengo ese derecho. No, ya está en los datos un contrato súper legal describiendo todo lo que tiene derecho. Para proteger a nuestros artistas. Pero también para darle la oportunidad a nuestros usuarios que descubran este mundo y entre más audiencia, más comunidad, pues más beneficios puede existir para desarrollar arte único, independiente y disfrutar de esta nueva era de tecnología. Sí. Increíble. Muchas, muchas gracias, Moisés. Lamentablemente se nos termina el tiempo. Uno, este 2024 inicia obviamente con esta aventura con VideoMark. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Cuántos títulos esperas tener este 2024? Inicias con esa película que mencionabas que es inédita, es una restauración del santo que es obviamente un objeto obviamente de culto y también creo que van a tener la aplicación seguramente este 2024, ¿no? Estamos haciendo contactos con muchas distribuidoras. Tenemos ahorita en la plataforma 50 títulos, vamos a subir 50 más y en los siguientes tres meses unos 590 títulos. De exclusiva tenemos al santo, en los leproses, el sexo, solamente un millón de copias existen, porque eso es muy importante recalcar. Todas son ediciones limitadas. Entonces no es como, se venden las un millón de copias y ya está para el resto del mundo y es en exclusiva y solamente con nosotros. Estamos asociándonos con festivales de cine para dar la distribución a todas esas selecciones oficiales. Estamos muy emocionados. A lo mejor no es la respuesta a Netflix, pero sí va a revolucionar el mundo de entretenimiento. Necesitamos algo distinto. ¿Dónde los pueden encontrar? Videomart.club. No com.club, porque somos un club de amantes del cine y de la televisión. Definitivamente. Ahí está la opción, obviamente, si queremos revolucionar la industria, la industria cinematográfica. ¿Dónde los pueden encontrar también, Adrián? A nosotros nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Global Lighting Media y no somos un videoclub, pero también tenemos buen contenido. Continuamos.